Buenas gente linda que les interesa en aprender matemática, en este video vamos a corregir ejercicios típicos de introducción al concepto de reales, de racionalización, son los más básicos de todos. Leamos el primer ejercicio, realice un diagrama de conjunto numérico para ubicar cada uno de los siguientes números. Tendríamos que hacer un diagrama en donde tengamos los conjuntos numéricos que se trabajan hasta este momento, que son hasta reales. Y hasta reales tendríamos primero un conjunto que va a ser los naturales. Afuera de los naturales va a haber un conjunto más grande que van a ser los enteros. Después afuera de los enteros va a haber un conjunto más grande que son los racionales. Y abarcando todo esto va a haber un conjunto más grande que los va a abarcar todos que van a ser los reales. Bueno ahí se me cortó un poco, lo voy a borrar, es un poquito más lindo, lo voy a hacer más cuadraditos. Tendría algo así, algo así, siempre va incluyendo uno adentro del otro, algo así. Y ahí iría a estar racionales y después uno va a ser más grande de todos, puede ser el conjunto de los reales que los va a abarcar a todos. Al final vamos a tener los reales, este que está acá va a ser los racionales, va a ser este Q. Este va a ser los enteros que se ve con una Z y este va a ser los naturales. Bien, vamos a ver cuál de esos números, vamos a poner en qué lado. Voy a tomar otro colorcito. Bueno, voy a tomar el negro para trabajar y para flechas voy a usar, bueno, el amarillo, este. Bien, pi. Pi es un número que tiene infinitos decimales que no se repiten periódicamente, así que es un número irracional, no se puede expresar mediante una fracción. Pi va acá. Bien, después tenemos la raíz de 13, un radical no aritmético, es decir, no me da exacta esa raíz, como la raíz de 4, como la raíz cúbica de 8 que me da 2, o como, qué sé yo, la raíz cuarta de 16 que me da 2, sino que esto me da con infinitos decimales que no se repiten periódicamente, va a ser todos los radicales no aritméticos, entonces la raíz de 13 también va acá, afuera de los racionales. Es un número real, pero está afuera de los racionales, porque es un irracional. Después tenemos dos raíces de 10, la raíz de 10 es un radical no aritmético, tiene infinitos decimales, cuando lo multiplico por 10 van a seguir esos infinitos decimales, por 2 van a seguir esos infinitos decimales. Por lo tanto, también lo voy a ubicar acá. Y vamos con el otro, que es menos 9,7. Esa expresión es un número decimal que se puede expresar como fracción, o puedo escribir menos 97 sobre 10 como fracción, por lo tanto es un racional. Entonces lo voy a poner adentro del q, acá, menos 9,7. Y el menos 3 medio, lo mismo, ya está escrito como fracción, así que va acá también en racionales. El menos 12 sobre 2 debería resolverlo primero, hacerle división 12 de 2 me da menos 6. Por lo tanto, como es una fracción aparente, que me termina quedando un número entero, en realidad ese que es el menos 12 sobre 2, lo tengo que escribir acá en números enteros. El número 0 también es el número entero, no es natural. Recuerden que los naturales no incluyen 0. El 1 medio es claramente un racional, que está escrito como fracción y no es una fracción aparente. El 2,6 es un número decimal, que puede escribirse como fracción 26 sobre 10, porque tiene una cantidad finita de decimales, entonces es un racional, pondría acá 2,6. El 1,4 periódico tiene infinitos decimales, pero los mismos se repiten periódicamente, y existen reglas para transformar los periódicos a números racionales, a fracciones. Por lo tanto, los periódicos también van en racionales acá, 1,4 con el arquitecto. Y después menos la raíz de 9, tendría que hacer menos y calcular la raíz de 9. La raíz de 9 me da 3, y como tiene el menos adelante, estoy tomando la raíz negativa, el menos 3. Sería que iría en enteros. Como verán, no tenía ningún número natural en la lista. Bueno, ya se quedaría la clasificación. Vamos al ejercicio 2, veamos qué dice, borramos todo esto, así no nos molesta. Entonces ya lo corregimos. El ejercicio 2 me hace preguntas un poquito capciosas, algunas están lindas. Me dice, todo número real es racional. Y eso es falso. Bueno, borre el diagrama muy reservido. Para demostrar que algo es falso en matemática, basta con lo que se llama un contraejemplo. Es decir, un ejemplo en donde no sucede lo que se afirma. Todo número real es racional. Es decir, existe un solo número real que no sea racional, ya va a ser una mentira la afirmación. Y es muy fácil porque, qué sé yo, es el número pi. Y el número pi, que se conoce, que es famoso, y que todo demuestra, que tiene infinito decimal y que no se repiten periódicamente, es un real. Pero no es racional porque no puede expresarse como fracción. Así que esto es falso. Ejemplo, el número pi. Y si hay que poner acá. Siempre que decimos que es falso hay que ponerlo. Por ejemplo, pi. Algunos lo acostumbran a justificar también las verdades de la matemática. En realidad las verdades de la sede muy extemporada. Nosotros aceptamos con una justificación. Eso depende del profe que te pide. Yo acá siempre pido justificar la falsa. O escribirla de forma correcta cuando haya sido falsa. O sea, lo que podríamos decir acá, todo número real es racional, falso. ¿Cómo podríamos escribirlo? Podríamos decir que todo número racional es real. O sea, cambiar el orden de estas dos palabras. Esa sería una forma de cambiarlo. O podríamos decir, no todo número real es racional. También sería de otra forma. A mí me gustaría más cambiar de lugar las palabras racional por real. ¿Por qué? Porque los racionales es obvio que están adentro de los reales. Si pensamos en el diagrama que recién teníamos, ya nos damos cuenta. No me está queriendo borrar. Solo Dios sabe por qué no me quiere borrar. Ah, eso sí. Ah, borra lo que vos quieras. Cuando vos... Ahí está, ahora sí anda, pobrecita. Pobrecito el dedo. Bueno. Si esto ya... Según el primero, también, bueno, me gustaría cambiar las palabras estas de lugar que decía esa por esa. Porque sí es cierto que todo racional es real. Porque en el diagrama tenemos acá Q. Y abarcando todo Q teníamos los reales. Entonces, digamos, todo número que esté acá adentro va a estar adentro de los reales. Por lo tanto, todo racional sí es real y no al revés. Todo número natural es entero. Esto es verdadero. Porque si yo miro el diagrama, tenía sin naturales y después tenía los enteros. Entonces, si estos eran los enteros y estos eran los naturales, estoy viendo que todo lo que yo ponga acá adentro de los naturales, todos los números que ponga, van a estar sí o sí adentro de los números enteros porque los enteros lo abarcan. Así que es verdadero. Si un número tiene infinitas cifras decimales, es irracional. Falso, falso. Porque hay números que tienen infinitas cifras decimales, pero que con cierta regla se pueden convertir en fracción, que son los famosos números periódicos. Entonces, esto es falso. Falso. ¿Cómo podemos arreglarlo? Si un número tiene infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente, es falso. Y ponemos como ejemplo de falso, porque es falso, y ponemos cualquier ejemplo. Y ponemos ejemplo, cualquier número periódico. Ejemplo, qué sé yo, 2,9, o 2,3, sí, 2,9 periódico, por ejemplo. 2,9 periódico y reglas para transformarlo a fracción, que de hecho me va a quedar 3, eso es porque lo trabajan. ¿Sí? Falso. Todo número decimal puede escribirse como una fracción, el de, todo número decimal puede escribirse como una fracción entre número entero con denominador distinto de 0. Todo número decimal puede escribirse como una fracción entre un número, entre números enteros con denominador distinto de 0. Bueno, eso es falso, porque no todo número decimal se puede escribir como fracción, de hecho, si no tiene decimales periódicos no podemos escribirlo como fracción, así que es falso, y podemos poner como ejemplo, qué sé yo, pi, el pi mismo que usamos por el ejercicio es 1. Todo número decimal puede escribirse como una fracción entre números enteros con denominador distinto de 0, falso. Para que eso suceda tiene que ser un decimal periódico o un decimal exacto, qué sé yo, 2,5, que se puede escribir como 25 sobre 10. O esto, que se puede escribir como 3 sobre 1, después que hago los cálculos. Pero, esto es falso, por ejemplo, pi tiene infinitos lugares decimales y no puede escribirse como una fracción. Lo que podríamos hacer para que quede bien, es decir, todo número decimal puede escribir todo número decimal puede escribirse como una fracción, no, todo número decimal con una cantidad finita de lugares decimales o con decimales periódicos. se puede escribir como una fracción. Si no tiene una cantidad finita de decimales o una cantidad infinita pero que tiene un periodo que se repite, no va a poder. Entonces lo podríamos redactar así para que quede bien. Yo por lo menos le tiro una idea, no es la única respuesta. Todo número entero puede expresarse como un número decimal. Es cierto. ¿Eso es cierto? Porque no tengo más que ponerle un 1 abajo. Me da un número entero, qué sé yo, menos 7. Lo puede expresar como... Perdón, como un número decimal, sí, le pongo 7,0. O le pongo el 5, lo puede expresar como decimal, sí, le pongo 5,00. No hay ningún problema, no lo puede expresar como un decimal. O sea que eso es verdadero. No es más que una forma de expresión. Y siempre un número le pongo coma cero y ya está, es lo mismo. Todo número irracional puede escribirse como decimal con una cantidad finita de cifras decimales. Mentira, porque el número pi de vuelta no es mentira. Pi tiene siempre infinitas cifras decimales y no puede escribirse. Y bueno, ¿qué podemos poner de ejemplo? Todo número irracional puede escribirse como decimal con una cantidad finita de cifras decimales. No, falso. Lo que sí podemos poner es todo número racional. Tampoco, porque lo irracional tampoco, porque puede ser un irracional periódico. Entonces es que no, es falso, 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 falso. En todos casos, si queremos arreglarla para que sea verdadera, podríamos poner algo que sí es seguro. Todo número entero. Es bastante sonsa la premisa, pero podemos cambiar irracional por entero. Y un entero siempre lo voy a poder escribir como un decimal, tal cual lo dijimos justamente en el anterior. Yo tengo el entero menos 3 y lo puedo escribir como el decimal menos 3,0. O sea que en realidad cambia mi racional por entero y ya lo arreglamos. ¿Todo número racional puede escribirse como decimal? Sí, como decimal sí. La cuestión es que no siempre como decimal es exacto, pero como decimal sí. Va a estar haciendo la división del numerador dividido del denominador. Y si me da infinito lugares decímales que se repiten periódicamente, lo único que hago es poner el arquito atrás. Por ejemplo, si tengo que hacer 1 dividido en 3, eso me va a dar 0,33. Y bueno, me doy cuenta que es periódico, le pongo 0,3 periódico y tiene una anotación decimal. Entonces, esta sería verdadera, no habría que arreglarle nada. Y la última, la expresión decimal de un número racional. Nunca puede ser finita. Falso. Falso, falso. Falso es obvio, por ejemplo. Pensamos en la expresión decimal del 1 medio. Falso y le ponemos este ejemplo, 1 medio. 1 medio es igual a 0,5. Puede expresarse como un número racional. El número racional, la expresión decimal de este número racional, que es 1 medio, tiene una cantidad finita de cifras decimales. De hecho, tiene una sola cifra decimales. Es falso. Ponemos, por ejemplo, 1 medio es igual a 0,5. Y podríamos decir, la expresión decimal de un número racional, no le pongamos nunca. Pongamos, puede ser finita. Puede ser finita. Y ya se acabó el problema. La regla. Vamos a el otro ejercicio. A ver qué dice el otro ejercicio. ¿Este la pregunta es media cápsula o hace para pensar un ratito? Vamos al otro. Completa. La raíz cuarta de 16 igual a menos 2, porque, bueno, ahí tenemos que hacer lo mismo, porque nos dan un ejemplo de cómo completar. La raíz 15 a la de 1 es justamente el mismo 1. ¿Por qué? Porque 1 a la 15 es igual a 1. La raíz cuadrada de 4 sobre 25 es igual a la raíz cuadrada de 4 sobre la raíz cuadrada de 25, que es igual a más menos 2 sobre 5. Porque 2 sobre 5 al cuadrado es igual a menos 2 sobre 5 al cuadrado, que es igual a 4 sobre 25. En ambos casos. La raíz cúbica de menos 1.000 es igual a menos 10, porque menos 10 al cubo, borro esto que ya me molesta, porque menos 10 al cubo es igual a... Voy a poner así como corresponde, a menos 10, por menos 10, por menos 10, que me da menos 1.000. La raíz sexta de 0 es igual a 0, porque 0 a la 6 es igual a 0. Y la raíz cuadrada de menos 4 no pertenece, ese símbolo significa no pertenece a los reales, porque no existe ningún número real, tal que al elevarlo al cuadrado, elevarlo al cuadrado, me dé un resultado negativo. Entonces, al elevarlo al cuadrado me dé negativo. Bien, esa sería la justificación. Vamos al otro ejercicio. Continuando con la última actividad. Expresa como radical cada uno de las siguientes potencias. Bueno, esto es muy sencillo, muy rápido. Lo único que tengo que hacer es saber que... Voy a ampliarlo un poco. Ahí está. Saber que ese 3 que está allá abajo es el índice de una raíz, que ese 4 que está allá arriba es el exponente de la potencia, que va a tener siempre como base el 5. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una sola raíz de índice 3, que va acá, y de exponente 4 con la base que va a ser el mismo 5. Y esta expresa como raíz. Lo mismo para esto. Esto me queda la raíz cuadrada por ese 2 de ahí. No se falta escribirlo, porque es cuadrada. De 7 a la 1, no se falta escribirlo tampoco a la 1. Acá tendría como base el menos 3. Acá tendría que tener que tener paréntesis. Eso sí, menos 3. Este sería el cuadrado del menos 3. Y el índice sería ese que es cúbico, que si se ha escrito raíz cúbica, es menos 3 al cuadrado. Y el último sería también una raíz cúbica por ese 3 de ahí, de la base esta que es 4, al cuadrado que viene de ahí. Vamos al último ejercicio. No, al anteúltimo. Calcula las siguientes potencias escribiendo el radical previamente. Bueno, escribo el radical, como me dice previamente, que es para decir el ejercicio anterior. Entonces voy a escribir raíz cúbica de 8 al cuadrado. Y me calcula las siguientes potencias escribiendo el radical previamente. Bueno, escribí el radical, me quedaría la raíz cúbica de 64. Oye, sí, raíz cúbica de 64. Pero bueno, pensemos en eso. El 64 debería factorizarlo. O sea, que en el costado siempre hay que factorizar. Me va a quedar 2, 32 antes de resolver. 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, y 1. Y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me queda 2 a la 6. Entonces, esto en definitiva es 64, que es 2 a la 6. Y te voy agarrando pasos, me queda así, 2 a la 6. Simplifico el 6 con el 3. Y me queda 2 al cubo. Igual a 8. Eso sería la respuesta. Acá lo mismo, escribo primero el radical, como me indican, de índice 4, de 9 a la 2. Hago 9 a la 2, que me da 81. La raíz cuarta de 81. Ahora hice el 81 un costado. Para no ensuciar el ejercicio. Y así se harían los 4. No, tampoco voy a hacerlos a todos, pero es exactamente eso. Hago el 81. Dividido el 3, me queda 27. Dividido el 3, me queda 9. Dividido el 3, 3, 3 y 1. Es lo mismo que 3 a la cuarta. Entonces, acá me queda la raíz cuarta de 3 a la cuarta. Respuesta. Simplifico índices pares. Es el valor absoluto del 3. Pero como el 3 es positivo, en definitivo la respuesta es 3. Y ya acabo ese ejercicio. Y así con todos, son todos iguales. Vamos al otro. No tiene demasiada vuelta. Bueno, factoriza cada radicando. Para transformar cada factor en potencia de exponente fraccionario. Bueno, primero factorizamos los radicandos. Son largas las consignas. Vamos haciendo por partes. Factorizamos los radicandos. Y acá me quedaría la raíz cúbica de 2 al cuadrado, que es factorizado. Y el otro también es fácil, porque no es el cubo factorizado. Bien. 2 al cubo. Una raíz cúbica y la otra raíz cuadrada. Pero bueno, vamos a ver qué me dice que siga haciendo. Para transformar cada factor en potencia de exponente fraccionario. Los factores son... Tienen que saber lo que son factores. Acá tengo una multiplicación. Estos son factores y tengo el otro factor. Ahora, cada factor lo tengo que transformar en una potencia de exponente fraccionario. Entonces lo voy a escribir alrededor de lo que tenía antes. Pasaba del exponente... Acá voy a pasar del radical al exponente fraccionario. Entonces voy a escribir 2, que es la base. Este va a ser el numerador 2. Y este va a ser el denominador 3. 2 a la 2 tercios. Por 2. Y acá tengo a la 3. Y acá tengo a la 2. A la 3 medios. Producto de potencia de igual base. Para terminar de resolverlo. Me va a quedar 2. Que es la misma base. Y los exponentes se suman. O sea, 2 tercios. Más 3 medios. Luego de eso. Lo voy a escribir. Bueno, estos dos los voy a sumar. Como se suman las fracciones. Me va a quedar... Lo hago afuera. 2 tercios. Lo que podría quedar sobre 6. Me va a quedar por los 4 sextos. Que es lo mismo que 2 tercios. Y 3 medios. Me va a quedar... Voy a llevar los denominadores 6. Por 3. Me va a quedar 9 sextos. Voy a sumar esto. Y me queda 13 sextos. Entonces, en definitiva, esto es 2 a la 13 sextos. Que es igual a... Es igual a... La raíz sexta de 2 a la 13. Y puedo extraer factores del radical. Porque es más grande el exponente que el índice. Puedo escribirlo con... La raíz sexta de 2 a la 6. Por 2 a la 6. Por 2 a la 1. No hace falta escribir. Son 6 más 6, 12. Más 1, 13. Estoy en la misma. Y después lo separo. Así. Raíz sexta de 2 a la 6. Por la raíz sexta. Gracias a la propiedad distributiva. 2 a la 6. 6 sexta de 2 a la 6. Por la raíz sexta de 2. Este se simplifica. Este se simplifica. Bueno, me cae el valor absoluto de 2. Pero que es el mismo 2. 2 por 2 por la raíz de 2. En definitiva me queda 4 raíces de 2. Y así se hacen todos estos ejercicios. ¿Cuál sería el primer paso? Factorizarlo radicando. Luego escribirlo como potencia de exponente fraccionario. Luego aplicar la propiedad de la potencia de producto y potencia de igual base. Luego escribirlo de vuelta como radical. Y si hace falta resolver algo que es entrar en factor radical, lo termina de hacer. Pero los puntos 2 son iguales, básicamente. Y eso es lo que habría que hacer en ese tipo de ejercicio. Hay algunos más largos, más cortos. Lejí este como ejemplo. Pero básicamente en todos ellos habría que hacer lo mismo. Me parece que... Bueno, hagamos uno más de práctica. Porque este quizá es el más difícil de todas las actividades. La más difícil. La más jugosa. La más cosas hay que hacer. Vamos a hacer... A ver, elijamos monstruos. No estaba ahorrando muy bien. Este. ¿Cuál es más este? Que es una división. Bien. Lo hagamos. Primero factoricemos. Entonces me queda 3 a la 3. La raíz cuadrada de 3 a la 3. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Bueno, dividido la raíz cuadrada de 3. Lo voy a escribir como dice la consigna. De ver que lo tengo factorizado como potencia. Entonces es de base 3. Índice 2 que va como denominador. Y exponente 3 medios. Me queda dividido 3 a la 1 medio. Entonces pongo acá a la 1 medio. Esto es cociente de potencia. Digo el base. Porque es una división. Me va a quedar la misma base 3. Y los exponentes se van a restar. Es decir, 3 medios menos 1 medio. 3 medios menos 1 medio. Es 3 a la 2 medios. O sea que es lo mismo que 3 a la 1. Igual a 3. Ahí tengo resuelto el ejercicio. Porque directamente me da 3. No puedo ni siquiera volver a escribirlo como radical. Y ahí lo habría terminado. Pero básicamente eso es lo que había que hacer en estos ejercicios. Espero les sirva para corregir actividades. Para avanzar en las ideas sobre racionalización. Sobre radicación.